Niña de pueblo Dame tu alma tan limpia Tu piel de algodón Rosa de campo Te esparra amando vida Niña de pueblo Te quiero Niña tan tierna Te quiero Te juro volveré Por ti mi amor A pintar de azul Tu corazón Tu alma tan limpia Tu piel de algodón Rosa de campo Te esparra amando vida Niña de pueblo Te quiero Niña tan tierna Te quiero Te juro volveré Por ti mi amor A pintar de azul Tu corazón Mi corazón Niña de pueblo Niña de pueblo Te quiero Niña tan tierna Te quiero Te juro volveré Por ti mi amor Por ti mi amor A pintar de azul Tu corazón Tu corazón Tu corazón Siempre que estás cerca de mí Me haces sentir querido Mas cuando te alejas de mí Me siento un hombre perdido Tengo la seguridad Ser afortunado Ser afortunado Pues cuando me abrazas Y besas Me siento El hombre más amado Eres mi gran amor A quien yo quiero Por ti yo vivo Sin ti me muero Mi amiga Mi novia Mi amante perfecta Del amor Lo que yo espero Cuando busco comprensión Eres tú mi guarida Si es que en un problema Yo estoy Aquí encuentro la salida Es bello poder vivir Con este amor sincero Pues solo al mirarte Me nace del alma Decirte Te quiero Eres mi gran amor A quien yo quiero A quien yo quiero Por ti yo vivo Sin ti me muero Mi amiga Mi novia Mi amante perfecta Del amor Lo que yo espero Eres mi gran amor A quien yo quiero Por ti yo vivo Sin ti me muero Mi amiga Mi novia Mi amante perfecta Del amor Lo que yo espero Música 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 Pero óyeme Música 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 Amor 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 los dos, el pasado debe ser quien enseñe, pero no el que separe, para siempre, amor no significa dolor, ni culpar a quien mas equivoco, sin ceder no habrá ninguna manera de volver a ser como antes, óyeme que digan que no te convengo, porque no tengo posición si en el barrio de donde vengo, se ama con el corazón que eres una mas en mi vida, que despues te voy a cambiar que la gente diga mentiras, este amor es pura verdad amor, amor, deja los que digan misa, mi amor, a poco no te da risa mi amor, lo que murmuran de los dos amor, amor, deja los que digan misa, mi amor, deja los que es pura envidia alrededor pero es mas fuerte nuestro amor que no soy un hombre leido para que quiero educación, si aprendiste todo conmigo cada beso es una lección deja que las fiboras hablen, y que suenen el cascabel que gasten saliva en balde, mientras nos queremos bien amor, amor, deja los que digan misa, mi amor, a poco no te da risa mi amor, lo que murmuran de los dos amor, 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 dejanos que digan misa, mi amor, dejanos que es pura envidia alrededor pero es mas fuerte nuestro amor valor, valor, no me falles ahora, estoy a punto de ganar en su amor ya tengo la cita y la hora, para decirle cuanto la amo yo valor, valor, no me falles ahora, es importante que estés junto a mi para que no tiemble mi voz al hablarle, y puedo en mis labios decir que este amor es grande y no puede callarse, que ya quiere hacerse sentir valor, valor sin ti la lengua se me atora, y cada vez se acerca más la hora ya te prendí cuarenta veladoras, para que no falles a la mera hora yo solo necesito de un empujoncito, y después si quieres déjame solito yo solo necesito de un empujoncito, y después si quieres déjame solito valor, no me falles ahora, es importante que estés junto a mi para que no tiemble mi voz al hablarle, y puedan mis labios decir que este amor es grande y no puede callarse, que ya quiere hacerse sentir valor sin ti la lengua se me atora, y cada vez se acerca más la hora ya te prendí cuarenta veladoras, para que no falles a la mera hora yo solo necesito de un empujoncito, y después si quieres déjame solito yo solo necesito de un empujoncito, y después si quieres déjame solito valor sin ti la lengua se me atora, y cada vez se acerca más la hora ya te prendí cuarenta veladoras, para que no falles a la mera hora yo solo necesito de un empujoncito, y después si quieres déjame solito yo solo necesito de un empujoncito, y después si quieres déjame solito si no imaginas quien te envió aquella carta, yo lo sé quién la firmó tu admirador secreto, sé quién es son esos locos que se pasan el tiempo, siempre esperando a que les llegue el momento de besar o tan solo mirar a quien quieren amar me estoy volviendo loco, buscando qué hacer, para que tú algún día me puedas querer me he vuelto loco, buscando la forma, de hacerme mía mujer me estoy volviendo loco, tratando que veas, este amor que siento es amor de adeveras, me he vuelto loco y quisiera gritarlo me siento loco, pero loco de amor si no sabes quien te envió aquellas rosas, yo lo sé sé quién firmó tu admirador secreto, sé quién es son esos locos que se pasan el tiempo, siempre esperando a que les llegue el momento de besar o tan solo mirar a quien quieren amar me estoy volviendo loco, buscando qué hacer, para que tú algún día me puedas querer me he vuelto loco, buscando la forma, de hacerme mía mujer me estoy volviendo loco, tratando que veas, este amor que siento es amor de adeveras me he vuelto loco, me he vuelto loco, pero loco de amor me estoy volviendo loco, buscando qué hacer, para que tú algún día me puedas querer me he vuelto loco, buscando la forma, de hacerme mía mujer me estoy volviendo loco, tratando que veas, este amor que siento es amor de adeveras me he vuelto loco, y quisiera gritarlo, me siento loco, pero loco de amor ¿Por qué será que el amor a veces confunde el camino? ¿Por qué el dinero será quien mata cualquier ilusión? ¿Por qué no entiendes mi amor que sin ti nada tiene sentido? ¿Por qué no entiendes que a mí me importa quererte mejor? Yo no tengo dinero, pero quiero ser sincero no le pongo ningún precio a nuestro amor Yo no tengo dinero, ni pretendo hacer un imperio porque no se compra con nada tu corazón El dinero y el amor no van nunca de la mano El dinero y el amor van en sentido contrario El dinero y el amor son dos cosas diferentes El dinero y el amor solo confunden a la gente Quiero que entendamos como siempre que vivir sencillamente es vivir para el amor El dinero se consigue fácilmente pero amor es como el tuyo yo no creo que lo encuentre ¿Por qué no entiendes mi amor que sin ti nada tiene sentido? ¿Por qué no entiendes que a mí me importa quererte mejor? Yo no tengo dinero, pero quiero ser sincero no le pongo ningún precio a nuestro amor Yo no tengo dinero, ni pretendo hacer un imperio porque no se compra con nada tu corazón El dinero y el amor no van nunca de la mano El dinero y el amor van en sentido contrario El dinero y el amor son dos cosas diferentes El dinero y el amor solo confunden a la gente Quiero que entendamos como siempre que vivir sencillamente es vivir para el amor El dinero se consigue fácilmente pero amor es como el tuyo yo no creo que lo encuentre Pero qué gran sorpresa Y es tanto el tiempo que pasó Todo se ve distinto Se ve gemido Se ve que no estoy Ya no está más la mesa Hay otra foto en tu muro Quiero saber qué has hecho Con tu vida si es que aún tienes valor ¿Acaso has empezado otra vida? ¿O alguien ha comprado tu amor? ¿Será que ya has cerrado la herida? ¿Que alguna vez abrimos los dos? Yo solo vine a pedirte Que vuelvas otra vez Y que entiendas que mi amor se muere sin tu amor Ya no está más la mesa Hay otra foto en tu muro Quiero saber Quiero saber qué has hecho Con tu vida si es que aún tienes valor ¿Acaso has empezado otra vida? ¿O alguien ha comprado tu amor? ¿Será que ya has cerrado la herida? ¿Que alguna vez Que alguna vez abrimos los dos? Yo solo vine a pedirte Que vuelvas otra vez Que vuelvas otra vez Y que entiendas que mi amor se muere sin tu amor ¿Acaso has empezado otra vida? ¿Acaso has empezado otra vida? ¿O alguien ha comprado tu amor? ¿Será que ya has cerrado la herida? ¿Que alguna vez Que alguna vez abrimos los dos? Yo solo vine a pedirte Que vuelvas otra vez Y que entiendas que mi amor se muere sin tu amor En un ranchito lo vi nacer Precio un valiente y bello corcel Con el porte de su padre Y tan ligero como él Pura sangre de campeón Lleva mi potro en el corazón Y en la frente ese lucero Que su padre le heredó En un ranchito lo vi nacer Precio un valiente y bello el corcel Como aquel que galopara En otro tiempo alguna vez De seguro que él lo cuida Desde el cielo él es su guía Y yo aquí estoy junto a él El hijo del moro es el más ligero Por eso lo llaman el heretero El hijo del moro es el más ligero Parece que tiene patas de acero Recorriendo las praderas Galopando voy con él Y es seguro que su padre Desde el más allá nos ve En un ranchito lo vi nacer Precio valiente y bello el corcel Con el porte de su padre Y tan ligero como él Pura sangre de campeón Lleva mi potro en el corazón Y en la frente ese lucero Que su padre le heredó En un ranchito lo vi nacer Crecio un valiente y bello el corcel Como aquel que galopara En otro tiempo alguna vez De seguro que él lo cuida Desde el cielo él es su guía Y yo aquí estoy junto a él El hijo del moro es el más ligero Por eso lo llaman el heretero El hijo del moro es el más ligero Parece que tiene patas de acero El hijo del moro es el más ligero Por eso lo llaman el heretero El hijo del moro es el más ligero Parece que tiene patas de acero Recorriendo las praderas Galopando voy con él Y es seguro que su padre Desde el más allá nos ve El hijo del moro es el más ligero Por eso lo llaman el heretero El hijo del moro es el más ligero Parece que tiene patas de acero El hijo del moro es el más ligero Por eso lo llaman el heretero El hijo del moro es el más ligero Parece que tiene patas de acero Recorriendo las praderas Galopando voy con él Y es seguro que su padre Desde el más allá nos ve Yo sé que fui el culpable de este adiós Y ahora me arrepiento Pasaba por mi mente un gran dolor En ese mal momento Te dije tantas cosas Que yo debí callar Y hoy por mis locuras Siento ganas de llorar No, por favor no te vayas Vida yo te quiero mucho No me dejes No, por favor no te alejes Te prometo que no volverá a pasar Yo sé que fui el culpable de este adiós Y ahora me arrepiento Pasaba por mi mente un gran dolor En ese mal momento Te dije tantas cosas Que yo debí callar Y hoy por mis locuras Siento ganas de llorar No, por favor no te vayas Vida yo te quiero mucho No me dejes No, por favor no te alejes Te prometo que no volverá a pasar Te prometo que no volverá a pasar No, por favor no te vayas Vida yo te vayas Vida yo te quiero mucho Vida yo te quiero mucho No me dejes No, por favor no te alejes Te prometo que no volverá a pasar No, por favor no te alejes No, por favor no te alejes No, por favor no te alejes No, por favor no te alues No, por favor no te alejes 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 Me sonreirá la vida Hoy no habrá noche fría Y pero será noche de amor El cielo y las estrellas Junto a la luna llena Seducirán tu cuerpo Y lo harán aún más bello Juntando nuestro calor Oye, hacer que te sientas mujer Te daré lo mejor de mi ser Cuando a mí te reposes Sentirás el amor en mi piel Cuando caiga la noche Y en caricias profundas gozarás Cuando te toque Oye, hacer que te sientas mujer Y mi lecho que atrapa tu piel Ha de ser el testigo Te diré tantas cosas de amor Susurrando en tu oído Y cuando llegue el día Sentirás que estoy contigo El cielo y las estrellas Junto a la luna llena Seducirán tu cuerpo Y lo harán aún más bello Juntando nuestro calor Oye, hacer que te sientas mujer Te daré lo mejor de mi ser Te daré lo mejor de mi ser Cuando a mí te reposes Sentirás el amor en mi piel Cuando caiga la noche Y en caricias profundas gozarás Cuando te toque Voy a hacer que te sientas mujer Y mi lecho que atrapa tu piel Ha de ser el testigo Te diré tantas cosas de amor Susurrando en tu oído Y cuando llegue el día Sentirás que estoy contigo Sentirás que estoy contigo Gracias por ver el video. Mira lo que has causado con tus mentiras, has destrozado al hombre que más te amó. Yo que te di de mi alma lo más preciado, estaba enamorado y me pagaste con mi traición. Nunca esperé que fueras de mala entraña, ni que con tanta hazaña te burlaras de mí. Todos los juramentos que tú me hacías, nunca me los cumplí así como un niño yo los creí. Te di mi vida entera y hoy no hay manera de enmendar mi error. Toda lucha es inútil, no puedo arrancarme este maldito amor. De nada sirve embriagarte, ni maldecirte por tu traición. Mortalmente soy desecho, dejaste maderido mi pecho. Sin esperanza, sin fe, sin ilusión. Nunca esperé que fueras de mala entraña, ni que con tanta hazaña te burlaras de mí. Todos los juramentos que tú me hacías, nunca me los cumplí así como un niño yo los creí. Te di mi vida entera y hoy no hay manera de enmendar mi error. Toda lucha es inútil, no puedo arrancarme este maldito amor. De nada sirve embriagarme, ni maldecirte por tu traición. Toda lucha es inútil, no puedo arrancarme este maldito amor. Mortalmente soy desecho, dejaste malherido mi pecho. Sin esperanza, sin fe y sin ilusión. Toda lucha es inútil, no puedo arrancarme este maldito amor. Gracias por ver el video.